Música Manuel Rodríguez, gracias por estar con Swing Completo Háblanos de que es tu vida en estos momentos A que te dedicas acá en Miami Como te va? Bueno, primeramente un saludo a todos los seguidores de Swing Completo Ahora mismo acá en Miami lo que estamos haciendo es Enfocándonos en el trabajo de la formación de algunos atletas Sobre todo de categorías inferiores Niños que vienen saliendo de los 8 o 10 años Hasta allá peloteros que están firmados Como en el caso de Joan López Cero Mendes, el equipo de Arizona Y en eso es lo que nos estamos basando, en la formación ¿Qué tiempo llevas con la academia? Ya estamos con la academia, cerca de un año Allí hemos tenido buenos resultados Muchachos que han logrado ya su firma con universidades Otros que están con organizaciones Y como dije, nada, trabajo y echar para adelante Que es lo más importante ¿Qué tanto te ha servido de lo que aprendiste en Cuba Para poder llevar este proyecto aquí ahora? Cuba es una gran base No es un secreto para nadie Que se prepara uno bastante bien allá Hay entrenadores con buen conocimiento Yo creo que para todo el que hay aquí Con un poquito de trabajo sobre O que venga desde las series nacionales O equipo nacional de Cuba Trae una buena base para el comienzo acá Bueno, uno no puede hablar de lo que hubiera obtenido Si no pasó, ¿no? Pero mirando las condiciones Y viendo lo que hay ahora mismo en Grandes Lías Creo que si hubiera tenido la oportunidad Quizás hubiera demostrado algo Tenía en ese momento las condiciones Y viendo lo que se hacía en ese momento Con respecto a los lanzadores que estaban cerrando Que estaban abriendo el juego De seguro iba a estar lanzando En cualquier equipo de Grandes Lías Fue una etnia discal empezó Y parece que debido a la etnia Empecé a forzar un poco más el hombro Tratando de seguir manteniendo Tratando de mantener la velocidad Estaba forzando mucho más el tren superior Trabajaba mucho más con el hombro Y eso llevó a cabo Que tuviera una inestabilidad multidireccional en el hombro Tuve tres cirugías Pero que va, no pude recuperar Y como todos saben Las lesiones de hombro son muy complicadas Porque son las que le dan rango de movimiento de brazos Son las que le dan aceleración Básicamente un jugador No tiene que ser de lanzador Que no tenga una buena funcionalidad del hombro Es imposible que pueda Al principio no podía adaptarme ¿Por qué razón? Porque veía el talento que estaba en Grandes Ligas Y creo que si hubiera logrado llegar al 90% de lo que era Podía haber lanzado Lo que estuvimos hablando ahorita Podía haber lanzado Entonces fue un poquito frustrante Le hice rechazo al terreno Un poco de presión en cuanto a las amistades A la familia Porque uno quería Uno acostumbrado, como decimos en Cuba A coger una piedra y tumbar un coco Y después no romperle un cristal a tres metros Fueron cosas que afectaron un poco mental Pero supe valorar la vida Y ver en otras cosas La posibilidad de seguir adelante ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que no juega a béisbol Y lo grande de este país Que te da oportunidad es muchas cosas No tienes que ser un pelotero para triunfar Entonces lo que hice fue aprovechar lo que aprendí Y tratar de transmitir a otras generaciones Lo que en este momento estoy haciendo Desde aquella época ya estuve trabajando con varios atletas Lo que siempre he mantenido al margen No he sido una persona que he estado tratando de buscar cámaras Ni de que vieran el trabajo que uno estaba haciendo Al contrario Que todo lo que llegara fuera por recomendaciones Y gracias a Dios esto ha ido creciendo por eso Estuve alrededor de 6-7 meses en Dominicana Básicamente Yankees estaban muy enfocados en mí Fue uno de los equipos que más interés mostró Ellos querían ser los primeros y los últimos En negociaciones Si en realidad estaba saludable Entonces sabes que el cubano para entrar acá Tiene que venir con la residencia de un tercer país Para convertirse en agente libre Y como que me habían declarado agente libre Pero no tenía la residencia en total Llegué acá a Estados Unidos Después de no sé cuántos tropiezos por muchos países Como mismo le pasa a muchos peloteros que están sufriendo eso Creo que uno de los problemas grandes Que está teniendo el béisbol cubano ahora mismo Del nivel que está mostrando No es porque no haya talento Sino porque hay muchos peloteros cubanos perdidos ¿Entiendes? Sin jugar, sin darle... O sea, las posibilidades esas están Dominicana, otros países Eso ha hecho que el béisbol haya bajado un poquito el nivel Pero nada, llegué acá a Estados Unidos Volviendo al tema Y Arizona, ya Yankees Tenía, igual que Chicago Wiseau Tenían negociado conmigo y con el agente En bono Para jugar con ellos Y ellos recuperarme Y Arizona se entera que yo estoy Por acá Y no tenía No tenía lo de la agencia libre Y me drastean Ahí tuve que ir con ellos Y bueno, nada Ahí fue que empecé la carrera con ellos Dos y dos el conteo Listo, Mael Rodríguez A un lado la victoria a Cuba Tirándole al tercero Se acabó el juego de pelota Hay victoria para el equipo cubano El norteamericano número 16 Que se poncha esta noche Y los grandes son grandes Y Cuba ha logrado la victoria Donde perdió los Panamericanos del año 67 Siempre que uno juega con su selección es de mucha motivación Sabes que se defienden intereses muy profundos Son cosas de corazón Por ejemplo, el público ese que te va a apoyar Uno disfruta de eso al máximo Y sabiendo que estás por la bandera Cuba es algo grande Los eventos siempre todos son importantes Unos aportan más, otros aportan menos Pero, por ejemplo, 99 Que básicamente nos veían fuera Logramos ganar la medalla de oro 2000, aunque fue un año que nosotros tuvimos Tuvimos la posibilidad de ser campeones olímpicos Fue de gran, ¿cómo decirte? Resultado para mí Lancé cerca de 13 entradas No permití carrera Líder en promedio de carrera limpia en el torneo Con mucho menos cining que los otros lanzadores Líder en ponche Fueron cosas que, o segundo en ponche Cosas que tocaron mi carrera Y me dieron, no sé, ¿cómo decirte? Motivación a seguir trabajando y seguir mejorando Un jovencito supersónico También fue noticia en esta serie nacional Miles Rodríguez protagonizó un hecho inédito En la pelota cubana en todos los tiempos Al propinarle a las tunas Un juego perfecto El 22 de diciembre de 1999 Con 12 ponches En total El espirituano concluyó con 177 struck out Como líder Igualado en cifra con su compañero de equipo Yosvani Aragón Pero con menos entradas lanzadas Por si esto fuera poco Miles evidenció ser Uno de los pitchers más meteóricos del país Al registrarse de lanzamientos De más de 100 años El juego perfecto es algo que no me pertenece solo a mí Es más bien un récord que es de equipo Un récord que depende de la actuación de varios peloteros Bueno, de todos en general Es un récord más como equipo Creo que el de 263 ponches es algo que Que uno tuvo que trabajar un poco más Que Que Fue un sueño ¿Por qué razón? Porque Changa Medero Habla de Changa Medero Habla de 30 años En series nacionales Lograr Romperlo Por ejemplo Changa Medero 208 innings Y un tercio 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 Estamos hablando de 30 y pico innings menos Y lograr alrededor de 50, 60 ponches más Es Es algo bastante Creo que Me voy con el récord de los ponches Y por supuesto Una de las actuaciones más impresionantes Resultó la del muchacho del cacique En San Espíritu Maestro Rodríguez Quien quebró la añeja marca de Santiago Changa Mederos De 208 ponches Que databa de la octava serie nacional El 24 de marzo del 2001 En el sureño parque 5 de septiembre El supersónico muchacho igualaba Con el legendario pitcher capitalino Al ponchar a Reinberto Rosel Mientras alcanzaba el anhelado 209 A costa de Yagenzi Socarraz En el mismo primer inicio Y en el envío lanzamiento Tirándole al tercero Se poncha Jesús Cháenz Yagenzi Socarraz El ponche 209 Para Mael En la actual contienda bailbolera La número 40 De la pelota revolucionaria Se rompe El legendario récord Estoy muy contento por este resultado Ya que han habido piches muy grandes En este mesbol Y bueno He tenido la oportunidad esa De romper el récord Estoy muy emocionado Y bueno Le dedico este triunfo A todo el pueblo este que me admira Por si esto fuera poco Maels lanzó para un excelente promedio De limpias 1,77 Sus rivales Le conectaron solo 185 de promedio Ganó casi el 40% De los juegos de su equipo 15 victorias en total Y dominó por la vía de los Stray Nada menos Que a 263 bateadores